Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan Blanca bandera de paz Y aunque a veces ingenuo a tu alma decide alzar Que nadie te diga que no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad De libertad No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad Gracias.